Una lluvia de huevos y piedras, seguido de insultos, en contra de la secretaria de Nueva Amazonía y del mismo local del partido, ubicado en la cuadra 11 del Gironza Martín en Trapoto, se registró al promediar las 11 y 30 de la mañana, cuando un grupo de trabajadores del sector salud, quienes se encuentran en huelga, pasaron por el lugar. Según Margarita Munibes, primero lanzaron insultos y palabras de grueso calibre. Después, una mujer tiró un huevo, iniciativa que fue copiada por otros trabajadores. Sin embargo, a pesar que no se quedaron por mucho tiempo, reconoció al dirigente Edgar Suta Marquina, por lo que lamentó este tipo de actitudes. Lo que pasaba ha sido un ataque delincuencial por parte de las personas de salud al mano del señor Edgar Suta. ¿Reconocido usted plenamente a él? Reconocido plenamente al señor, subido en su moto, porque de esa manera podía avanzar un poquito más, cuando ya la policía llegaba. ¿Cuánto tiempo han experimentado por acá ellos? Ellos, como no ha sido una manifestación grande, ha sido cerca de 50 personas, y eso que es mucho, pero ha sido algo de 5 a 10 minutos, nada más. ¿Ellos bajaron por acá? Claro, se dirigían del hospital hacia la Plaza de Águas. ¿En el trayecto lo hicieron todo? Claro, en el trayecto ellos han comenzado a lanzar algunos insultos hacia el partido, hacia mí, hacia el gobierno, y han comenzado a lanzar los huevos. ¿Ah, pero con quién te encontrabas acá en el equipo? Estaba sola, eso hay que recalcar, porque cuando ellos saben que yo estoy acompañada de una u otra persona, de algún secretario acá, no hacen nada de ese tipo de cosas. ¿Te vieron sola y lo primero que hicieron es insultar? Así es, comenzaron a insultarme, a insultar el partido. ¿Por ejemplo qué decían? Textualmente. A ver, cosas que se pueden reproducir, ¿no? Nueva mazondía, en agonía, gobierno regional, corrupto y mentiroso, todas esas cosas. ¿Habían palabras irreproducibles en mí? También habían palabras irreproducibles hacia mi persona y hacia el resto de dirigentes, más que todos, de nada más a mí. ¿Y en qué momento empiezan a lanzar piedra, por ejemplo, y los huevos? Comienzan a lanzar piedras cuando ya estaba por terminar la manifestación, ¿no? Bueno, lanzaron primero un huevo que está ahí al costado de un pequeño mural, yo agarro el celular para llamar a uno de mis dirigentes y ahí comienza ya el mar los ataques. La lluvia de huevos. La lluvia de huevos. Parece que sacaron todos los huevos que tenían en las carteras y todos los llegaron, comenzaron a lanzar. ¿Eran mujeres las que lanzaron? Eran mujeres y eso hay que resaltar un poquito. A esas señoras que han lanzado los huevos, yo sé que a todos los jóvenes nos tienen que dar un ejemplo de lucha, pero un ejemplo de lucha verdadero, no un ejemplo de lucha delincuencial. ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijos, a sus nietos y a todas las generaciones que vienen después? ¿Está convencido con usted, en este caso, con el Secretario General de Nueva Basonía? Sí, ya me comuniqué con el ingeniero Fernando Gil. Él está viniendo porque vamos a ver qué medida se va a tomar. En otro momento, Margarita Munívez denunció que no es la primera vez que se ve amedrentada por los huelguistas. Hace algunos días recibió una primera hojabón, donde la amenazan directamente a ella. Esto luego de un intercambio de palabras que sostuvo durante una reunión con una conocida dirigente del Partido Nacionalista. Después se encontró en la misma oficina, este sobre Manila, donde amenazan a los militantes de Nueva Amazonía. A pesar de las dos amenazas, han preferido guardar silencio. Sin embargo, hoy decidió hacerlo público. Por ejemplo, esta hojabón blanca nos ha llegado el día del paro. No ha sido el día del paro. Después de una reunión que hubo con Presides y que hubo una pequeña gresca ahí con alguna dirigente de un partido y llegó esto. ¿Llegó acá cuando la encontrabas o cuando llegaste lo encontraste acá? Eso es el primer, la primera amenaza. No, prácticamente una amenaza. Sí, esta fue la primera amenaza. ¿Lo ha denunciado esto? No, no lo vimos propicio, ¿no? Porque decíamos quién puede ser algún partido político, de repente la huelga, etcétera, etcétera. No sabíamos a quién es el que. No le hemos dado mucha importancia. No le hemos dado mucha importancia. Lo que pasa es que cuando uno tiene la razón, cuando uno sabe cuáles son sus ideales y está seguro de eso, no tiene por qué tener miedo. ¿Y ahora, en qué momento aparece el sobre también, sobre Manila? A los días siguientes de haber aparecido esto. Lo que pasa es que como ven que nosotros no damos cuenta de esto, no le damos importancia, ellos como que se desesperan. La joven secretaria dijo que los efectivos policiales no hicieron nada para impedir o llamar la atención a los huelguistas. Señaló que quiere hacerse la idea de que no actuaron por temor a que se produzca un nuevo enfrentamiento.